Lo que sí puedo decir es que Parines se drogaba. Todas las mentiras de este mundo tienen caducidad y las mentiras de ellos están por caducar. Felipe Silva, el empresario que trabajó por más de tres años con el show de las lavanderas, lanza nuevos y temerarios señalamientos en contra de Américo Garza y su hoy esposa Carla Panini. Asegurando que esta última ponía como uno de los requisitos principales durante las giras contar con ciertas sustancias ilegales en su camerino. Ella usaba drogas. Uno de los requisitos de los shows es que pedía droga y era para Carla Panini. Se drogaba ella en los camerinos antes de tener el show y demás. A causa de ello, Felipe cree que las hijas de Carla Luna peligran al lado de Américo y Panini. peligro de golpes, peligro de psicología, peligro de hablarle mal de la mamá, inclusive de sacarles de su corazón a la mamá, de que no vuelvan a ver a la otra familia. De eso estoy seguro, ¿eh? De eso estoy seguro porque son perversos. Pero, ¿no temé no poder probar sus dichos y enfrentar reclamos o hasta una demanda de Américo Garza y Panini? El día de hoy yo hablé yo con Américo. No recibí amenaza alguna, simplemente sí me dijo que, pues, cuidara mis palabras. Yo lo reto a que me desmienta. Yo lo reto a que me desmienta. La gente que rodeó a Américo y la misma Carla Panini, que es una persona doble cara, una persona que no tiene moral. Realmente, Carla Panini es una persona tan mentirosa, es una persona perversa, una persona que nunca se ha refugiado en Dios, esa es la verdad. Siempre fue una pantalla para tratar de que no la siguieran atacando en redes sociales. Era realmente el demonio andando. Y dice sorprenderle que Américo no le reclamara el haber hablado de los dos encuentros sexuales que dice haber tenido con Panini a cambio de 5 mil dólares cada uno. Será su versión contra la mía, pero por supuesto que sí. Ella sabe, ella me conoce, ella sabe quién soy. No viví con ella un romance como tal. Los encuentros que hubo fueron consensados. No hubo nada, nada presionado por nada. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?